Las miradas se volvieron a posar sobre el subsecretario para las Fuerzas Armadas. Volvieron porque no es primera vez que Galo Eilderstein es protagonista de una polémica desde que asumió su cargo. El despido de dos altos oficiales del ejército que cumplían funciones relevantes en el ministerio, la solicitud de renuncia de más de 70 funcionarios de carrera del Ministerio de Defensa para reemplazarlos con asesores, en su mayoría del Partido Comunístico en poca experiencia y el aumento en 60% del gasto en sueldo de sus asesores han sido las principales polémicas. La razón esta vez, la firma de dos documentos que apuntarían a lograr una mayor influencia e intervención en la educación militar, el corazón de la institución. El primer documento modifica el funcionamiento de la Unidad de Educación Militar y dejó sin efecto uno del 2017, emitido por la ex subsecretaria Paulina Vodanovic durante el gobierno de Michel Bachelet. Con esa nueva resolución, la Unidad de Educación Militar podrá coordinar, desarrollar y sugerir políticas y directrices en materia de educación militar. Como complemento a ese documento, el subsecretario firmó otro que causó mucha preocupación en las Fuerzas Armadas. Se trata de una solicitud formal de información al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que pide el listado de profesores de las escuelas matrices, los currículums, la situación contractual y los planes de estudio y bibliografía de cada asignatura que se imparten las escuelas. Una información que nunca antes había sido solicitada por una autoridad de defensa y que fue ampliamente criticada. Diputados opositores anunciaron que acudirán a Contraloría para que se pronuncie por esta resolución exenta y también deberá dar explicaciones en la Comisión de Defensa de la Cámara. Además, tres ex ministros de Defensa, Baldo Procurica, Mario Desbordes y Jaime Rabinet, escribieron en el Mercurio que la actuación de la subsecretaría es preocupante. Podrían ser los primeros pasos de un proceso de adoctrinamiento e ideologización de la carrera militar. Escribieron en su columna La educación y los procesos de formación no pueden tener ningún tipo de orientación política e ideológica hacia ningún sector. Concluyeron ¿Y quién estará a cargo de esta fiscalización? En la resolución de julio, Eildenstein le entregó plenos poderes al jefe de la División de Asuntos Institucionales para intervenir en los procesos de formación de las ramas de las Fuerzas Armadas. Así designó a Eric Lallana como su comisario político. Es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y militante de Revolución Democrática. Antes de ser nombrado en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas con un sueldo de más de 6 millones, Lallana fue asesor y jefe de gabinete del diputado Jorge Brito. Pero lo más relevante es la postura crítica que ha demostrado hacia la institución en sus casi 70 tweets sobre las Fuerzas Armadas. Abrir el debate y empezar a construir Fuerzas Armadas al servicio del pueblo, dice una de las publicaciones del asesor en 2020. En otra de 2019, asegura que los valientes soldados, refiriéndose a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, se asustaron. Y pregunta, ¿aún existe el Ministerio de Defensa? Entre sus funciones está dirigir la Unidad de Educación Militar para el logro de sus objetivos y presentar las propuestas de políticas, directrices y documentos en dicha materia para la aprobación y toma de decisiones del subsecretario. Fuentes castrenses aseguran que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, número 18.948, contradice las resoluciones firmadas por el subsecretario, ya que establece que la formación y perfeccionamiento del personal de planta de las Fuerzas Armadas será impartida por las respectivas instituciones de acuerdo con sus propios planes y programas de estudio. Es decir, que las Fuerzas Armadas tienen potestad de establecer sus propios planes de estudio. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y a la Red Libero por permitir que este programa y estos reportajes se lleven a cabo. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de investigaciones El Libero. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!